Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, esta es la parte número 6 de mi guía de Pokémon Pokémon Saifos En ser rápida del equipo, que tengo el equipo completamente destrozado en el anterior capítulo Tenemos a Munchlax al 14, Brexion al 17, Aron al 12 Y Driflun al 12 Vale Pues si sacas en el anterior capítulo, estamos en este gimnasio Que por cierto, se salía por aquí De forma mucho más sencilla Ahí estamos Y nada, vamos a ver, vamos a salir Ipsofactor Que ya veréis lo que nos espera aquí Dice Ipsofactor, damos un paso y dice Darlo, Tony, ahí estás Y aquí viene la especie de Aquí El ¿Cómo se llama? El Alain que tiene un problema Como la mala esa de Marvel De Ant-Man, la Ghost Dice, has salido del gimnasio Entonces eso significa que Has conseguido la medalla Pero no vayas Demasiado Lejos Yo también voy a conseguir la medalla Yo también voy a conseguir la medalla Entonces no estás por delante mucho Dice Dice Alguien ha lanzado un fuego de artificio Dice Parece ser como si algo hubiese explotado En el área de almacenaje Vamos a mirarlo El gimnasio puede esperar Vamos a mirarlo Todo lo que tú quieras Que por cierto, no son des Lo que sí que voy a hacer Bueno, primero voy a curar Por si las mostras Pero bueno Vale, tenemos cuatro Pokémon Y lo que vamos a hacer es ponerle motes a todos ¿Vale? Vamos a ponerle motes a todos Era aquí, creo que era este Sí Dice sí Sí A ver Which Pokémon Y aquí como la verdad no se me ocurre nada Voy a ir Voy a ir a por La cuenta de suscriptores Por números de suscriptores Vamos a ver un momento Vamos a empezar con Moonslags A ver, sí A ver, vamos a ver en los comentarios Vamos a ver los que siempre me Me comentáis Vale, te vas a llamar Uno se llama Guillermo Pardo Le vamos a llamar Pardo Aunque no es el mejor mote Pero bueno Pardo Aquí Guillermo Pardo Un saludo Si me veis Si ves este capítulo Porque no sé si lo veis entero Así que bueno Ahora, ya estamos Vale Vale, perfecto Vamos a por el otro Y te vas a llamar A ver, porque había un suscriptor Que quería un mote Joder Vamos a ver Pues no sé dónde están En los motes A ver, vamos a por Breixen ahora Si Vale Jazmín Becerra Te vas a llamar Jazmín Que así el mote Sienta bien A ver Los estoy cogiendo un poco Para al azar En función de la gente Que me comenta Así que Si no sale vuestro mote En un comentario Va a salir En otro capítulo Vale Vamos a por este Tú te vas a llamar Víctor Samuel Infante Pues te vas a llamar Infante Vale Ya iré poniendo motes A ver Vamos a ver Infante Madre mía Vaya motes Infante La verdad Para las motes Les estoy poniendo Pero bueno Eh ¿Quién más? Vamos a ver Vale Te vas a llamar A ver Vamos a ver A ver ¿Quién podemos? Hostia Hay un tal Musashi Miyamoto Pues me ha hecho gracia Te vas a llamar Miyamoto Este Como el de Nintendo Vamos a ver A ver Completamente Randoms Estos motes Ya os lo digo O sea Aún me quedan dos Por llevar en la guía Así que bueno Si no sale vuestro nombre En este capítulo Lo siento mucho Os lo intentaré poner En el siguiente Vale Pues ya está Dejamos las tonterías Eh Ah Eso sí Necesito comprar pociones Porque Porque me han destrozado Al equipo A ver Super pozo No Es que los niveles Que estoy Comprar Es que tampoco Tengo mucho dinero Eh Y un par de revivirs Por si las moscas Pero O sea Es que tampoco Tampoco tengo tanto dinero Y solo he perdido Un combate en este juego Vale Almacenaje No sé dónde estará eso Ah Es aquí Vale Es claramente aquí Vale Y aquí está El team El team este Vale Dice Dice Te puedes dar prisa Estoy seguro que alguien nos ha escuchado Dice Puedes callarte Al menos He conseguido He conseguido explotarlo Tú ni siquiera lo has intentado Esa MO Es inútil Ey Me costó mucho Te puedes dar un poco de prisa Dice ¿Qué pasa ahora? Aquí hay un tío Creo que es el que Mi amigo encontró En el laboratorio Light Dice ¿Qué? Véncelo Y dice Pues bueno Pues vamos a ver Dice Darlo Ey Parar Vale Ahora viene el otro aquí Y dice Me encargaré de este inútil Ves ahí Y ocúpate del otro No podemos dejarles Hacer lo que están planeando ¿Vale? Dice Dice ¿Qué? Tú solo tienes un trabajo Oh bueno Supongo que lo tendré que hacer Vale Pues entre los dos Vamos a vencerlos Agradece Un poco de cooperación ¿Vale? Boydroom quiere luchar Envía un Perguardo ¿Por qué tienen Pokémon tan molones? Joder Otro a nivel 17 Madre Me están un poco Vale Finta Me están un poco tocando las narices Con esto Pero bueno Placaje Anda que Finta Placaje Tío Es que sigo yendo Bueno Placaje no va mal Placaje no va mal En ese sentido Porque rea bastante bien ¿Eh? Vale Y ahora vamos a un otro placaje Macho Solo tiene finta este Zorua Que combate de subos Finta Placaje Finta Placaje O sea Bueno Es que con lo que tengo Poco puede hacer Vale Zorua Freire Sparragos Me subo la autoestima Mierda Esto me viene bien Lo tendría que dejar Pero bueno Suficiente para subirlo Al nivel 15 al menos Vale Lippard Me la voy Estoy jugando mucho Sacando a este Pero es que este Este necesito que suba Algún nivel Pero bueno Estoy Lippard Nivel 18 Vale Supongo que si es un Lippard Hostias Es que este está en nivel 2 Joder Que manía Que mala suerte Persecución Con gravedad Resquicio Me ha ayudado Vale Vamos con golpe cabeza Ya me empieza a bajarme el ataque Persecución Hostia Pues me quita bastante Ah Pinta Hostias Es que este es de tipo Ah no Tú eres solo de tipo fuego Aún no tienes el tipo de esto En fin Menos mal que no me ha hecho persecución Ahora me haces golpes furia ¿No? Que habías previsto un cambio En fin Vamos con ascuas Y ya está Vencido Bueno al menos El Aaron Pilla experiencia también Vale Nivel 13 Gracias Porque si necesito Cualquier nivel Y vencemos al soldadito Brunt Me siento culpable Lo siento jefe Encima es que nos dan 576 Es que eso no es nada Dice Dice Tú eres fuerte Dice 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 el Brunt Gané Gané Dice Lo tengo Ahora que Dice No podemos dejarlo aquí No te preocupes Ya le envío un mensaje al jefe Para un helicóptero Nos llevaremos todo el contenedor De todas maneras Cuanto más mejor Y dice El helicóptero llegó Y ayudó A levantar el contenedor Se llevó Y se llevó Todas las cosas en él Y luego dejaron El contenedor Vacío Un poco extraño Pero bueno Dice Lo siento Debería haber ganado Pero no fui fuerte suficiente Dice El policía ¿Qué está pasando aquí? Dice El contenedor está abierto ¿Qué habéis hecho? Dice No fuimos nosotros Esos Estos creepers Que aparecieron En el laboratorio Light Intentaron Fueron esos tipos Que aparecieron en el laboratorio Light Intentamos pararlos Pero fallamos Lo que Dice ¿Qué había en ese contenedor? En ese contenedor De todos modos Debe haber algo Importante Dice Dejarme Comprar los papeles Oh aquí está Dice que tiene Latas de Gasolina en él Dice Eso parece Valioso Pero porque ellos Lo robarían En lugar de comprarlo No lo entiendo Dice Bueno por favor chicos No os metáis En situaciones peligrosas Dice Bueno Esto podría haber ido Un poco mejor ¿Qué harás ahora? Dice Yo iré al siguiente gimnasio En Spiritua City Necesito convertirme Más fuerte macho Dice Dice Ese soldado Deja algo en el suelo Y nos dan la M1 Que es corte Vale perfecto Pues bueno Objeto por aquí Una piedra fuego Que no la queremos Para nada Pero bueno Vale al menos Tenemos corte ahora Ya es mierda Pero aquí son M1 Tendré que perder Algún turno Para de esto En fin Vale vamos a curarnos Y ahora si que si Necesito subir niveles A saco Pero macho Me mola que tenga Resquicio de habilidad Es una habilidad Bastante buena Pero necesito entrenar A mis Pokémon Porque en el siguiente gimnasio Me van a hacer tras tras Por detrás Vale A ver Por aquí puedo ir ahora Dice Vale Vale no podemos pasar Spiritua City Eso a saber donde carajo está Vale creo que era Entonces tenemos que volver aquí Ruta 4 Y me acuerdo que aquí hay unos árboles De barricada Vale Y aquí llega el momento de Utilizar corte En fin Vamos a ver ¿Quién va a aprenderlo? Todos pueden aprenderlo Y tú no puedes En fin Que lástima Espero que se pueda quitar fácilmente Le voy a quitar arañazo Porque para tener un movimiento De tipo normal Casi prefiero enseñarle Enseñarle corte Aunque macho No me apetece Extremadamente Pero bueno Lo necesito para seguir avanzando Y poco más Ala Venga Corte fuera Y ya está Puedo seguir avanzando Ops Vamos a luchar contra ti antes Dice Estoy Estoy Visualizando Bueno pues bueno Vamos Segundo combate del día Alex quiere luchar Envía un Pidgeotto Pidgeotto nivel 17 Y vamos contigo Vale Pidgeotto nivel 17 La puta es que no tengo Ni un movimiento tipo roca Tornado No me queda mucho Pero bueno Es con golpe cabeza Que macho Ataco segundo Bueno al menos este lo conté bastante bien Es un poco coñazo hacer así Pero bueno Prefiero irlo venciendo Ah vale Utilizo remolino Vamos con Ascuas Además ataque rápido Me quita tanto Macho Con el remolino El remolino me ha puteado Porque el otro iba bien Nivel 13 Nivel 13 Vale por fin Drifloom nivel 13 Foco energía Vaya mierda de movimiento A ver que tienes Constricción Reducción no Casi prefiero quedarme con los movimientos que tenga Venga Ala se acabó 136 Y nivel 18 para ti Genial Del Paraguay Otro movimiento Psicorrayo Hombre Menos mal Un movimiento bueno Pues esto fuera El aullido fuera Que no le vale para nada Vale Prefiero tener psicorrayo Aunque psicorrayo Tampoco es demasiado bueno Pero mejor Al menos tengo un movimiento más De compio Ratata Bueno Es un ratata Está al nivel 13 O a que nivel está Nivel 17 Vale Vale mordisco Ni puñetera gracia El mordisco ese Así que te vamos a cambiar Joder Que manía Tío Con la persecución Tío Vamos con golpe cabeza Y otro golpe cabeza Y muerte Vale Al menos Al menos la experiencia Te la llevas tú Que bueno Son 207 Es un ratata No es mucho Pero bueno Algo es algo Y nada 816 Es que no me dan Ni dinero No me dan Ni dinero Qué difícil es este juego Por eso En fin Y obviamente Obviamente Todo el dinero Me lo tengo que ahorrar Para ir a revivir Pero es que estamos Por el tercer gimnasio Y me sacan Pokémon A nivel de este O sea No sé No sé cómo van Este juego Los niveles Son un poco random Pero bueno En fin Vamos a cortar otra vez Y vale Vamos a pasar por aquí Sí Contra te quiero luchar Y te me encargo De la naturaleza Vale Vamos a ver aquí Tres Pokémon Un Furret Un Furret Aquí ni me la voy a pensar Voy a cambiarlo Directamente O sea Rizzo Defensa No Vale Fuera Pues perfecto Voy a repartir la experiencia Entre los dos Ataque rápido Vamos con Ascos No Golpes Furia No Golpes Furia No Vale Rizzo Defensa Es bastante estúpido Me podía haber reventado Pero no lo ha hecho Al menos esto es un Pokémon Furie Ball Y me va a dar algo Vale Bonesley Joder Bonesley Es que no tengo absolutamente nada Para darle De tipo Roca Pero bueno Nivel 18 Madre Y obviamente Tiene que tener Rock Throw En fin La verdad Psicorrayo Es lo único que le puedo hacer Vas a azote Y me lo revienta Bueno Al menos lo he dejado En la posición buena Venga Adiós Bonesley Macho Un Bonesley Me está dando problemas Vale Al menos Nivel 14 ya Otro nivelito más Ya estoy Estoy llevando Pero es que macho Zubat Vale Perfecto Te dejo a ti Te dejo a ti Garra Metala Eso sí Supersónico Zubat nos Le gusta estalearnos Pero bueno Impresionar Venga Venga macho Por favor Ataque ala Pero que potra Está teniendo macho Que potra Está teniendo Garra Metal Por fin Me subo al ataque Venga Otro Garra Metal Otro Garra Metal Y Golpe Cabeza Bueno Pues la experiencia Te la llevarás tú La caja y fuera Ala Se acabó Te llevamos la experiencia Y se acabó el combate Madre mía tío Pero que combate es de mierda O sea Me están destrozando el equipo Pero si es que me están sacando A nivel 18 Y los tengo al 14 Y encima el Dream Plum No lo hace más que morir El Dream Plum No lo hace más que morir Ha subido un nivel Pero es que poco más Y eso que va al primero del equipo Que por cierto No me acuerdo a que nivel evoluciona No, no evoluciona muy tarde A Dream Plum Pero bueno A ver Vamos a ver aquí Vamos a bajar abajo Vamos a continuar Vamos por aquí Ruta 5 Ruta 5 Con Pokémon salvajes Y honestamente Paso de irlo cambiando Todo el rato Vale Puchina afuera Y ya está 55 Experiencia Vale Ruta 5 Ruta 7 Objeto Objeto eso sí Un Pokémon salvaje Wizzel nivel 14 Vale Menos mal Podemos escapar fácilmente A los Pokémon de tipo fantasma Una piedra lunar No me interesa para nada Piedra lunar Pero creo que los Pokémon de tipo fantasma Siempre podían escapar Vale Por ahí no puede pasar Como podéis ver O sea Ya nos hacen ir para la derecha Un Blitzel nivel 13 Vale Los Pokémon de tipo fantasma Parece sí que en este juego Pueden escapar siempre Como los juegos normales Pero bueno Ruta 5 Vale Vamos a ver Este es un cazabichos Así que vamos a luchar contra ti Pero macho Como en la siguiente ciudad Hay otro gimnasio Va a ser complicado De vencer esto Kriketon 4 Pokémon Vamos a ir rápido Esto va a ser relativamente sencillo Abilido No pasa nada Venga Ascos fuera Kriketon debilitado Aunque bueno Por la experiencia que da Burmy Oh sí, sí Voy a aprovechar Oye mira Espérate Burmy sí Este sí Este tengo tornado Vale Ya empieza con la protección De las narices Venga Fallado tornado Perfecto Eso sí Le gusta estalearme protecciones Tendría que haber hecho reducción 3 protecciones seguidas ¿Pero de qué va? No es que Debe solo tener protecciones Porque si no Enfirmó Muy debilitado 183 Subo al nivel 14 Otro nivelito más Buena buena Bueno Combi Vamos Pues te voy a dejar A ti Están a niveles 14 Es aceptable Vale Picoteo No me hace una mierda Le hago 50 de vida No está mal O sea Era un combi macho Y tenía el sprite del combi hembra Vale Es igual Perfecto Por 4 debilidad Contra el tipo One shot de un golpe Experiencia fácil Y nivel 15 Hombre Te está recuperando El driftlung El driftlung se está recuperando En fin Invecemos al cazabichos este Al menos he luchado En contra de un entrenador Con el que luchar Vale Vamos contra la mochilera Esta Y Venga Vale Pues vamos contra ti Darla quiere luchar En mí a un suelo Vale ¿Pero esto qué es? O sea Me pasan de un cazabichos Con Pokémon de esta A un suelo Y que sí Ataqueala Bueno Pues nada Vamos Gruñido Me baja el de este Vamos a ver Foco energía No pasa nada Ataque rápido No pasa nada No necesito Necesito vencerlo con este Para que me pide la experiencia Porque si no Ataqueala Crítico No es muy eficaz Gruñido Me sigue bajando el ataque O sea Cada vez le quito menos Venga Un poquito más Otro gruñido No pasa nada Un poquitín más Y ya está Se acabó Debilitado 312 Y este también Driflo No Pues mira Ahora te voy a dejar Aunque es un Driflo Y ahora eso sí Tengo aquí la táctica Para instalearlo Vendetta Me haces No pasa nada Le he quitado Y Tampoco le he quitado Un huotazo Macho Pues para ser súper eficaz Bueno súper paralizado Le he quitado Y no lo mato Vendetta Ostias Eso me ha quitado Doble herida Pero nada Ahora Venga Se acabó Drifloom Si la autoestima Te subes Todo lo que quieras Pero bueno Ah Tenía el resquicio Y vencemos Y vencemos Al montañera A darla Vale Oh mi equipo Bueno al menos Esta me ha dado dinero A ver Que hay por aquí Spiritual City La madre que los parió O sea Ya ha llegado El sitio Del siguiente gimnasio Dice Mamá está cocinando La mejor lasaña del mundo Dice Mi hijo Le encanta la lasaña En fin Necesitaré un poquito Pokémon Dice Dice que hay Vale Tiene pinta De ser un gimnasio Tipo fantasma Aquí no hay nada Spiritual City Dice que Que la gente Está preocupada Por los fantasmas Que han visto aquí Vale Vale Dice que le gustaría Ver nuevas regiones Y nada Y que este sitio Es pequeño Bueno pues hay tres casas Vale Aquí está el centro Pokémon No hay nadie Obviamente no hay nadie Vale Pues nada Pues nada Oye no hay nadie Pues no sé No sé quién me vas a sacar Aquí en el amigo este Pero bueno Vale Cementerio Y nada Dice que cuando se van Dejan sus tumbas ahí Vale Esto es el gimnasio Spiritual Tower En Spiritual Gym Por aquí no puedo pasar Como podéis ver Ruta 8 ¿Cuánto tiempo llevo grabado? 19 minutos Me gustaría luchar Contra algún entrenador más A ver si hay por aquí Vale Y esto está completamente abierto Bueno ¿A qué nivel están aquí? Bueno Creo que No puedo escapar Vale Perfecto Kigel ¿Esto qué es? Vale Vale Ahora me deja escapar Pero bueno Vale Por ahí no puedo pasar Como podéis ver Y no hay ningún entrenador A ver si hay algún Pokémon Un Maripo Hombre Podría ser interesante Pero ya tuve un Anfaros En Gaia Creo que tuve un Anfaros Otro Minchino Que Minchino Evoluciona sin Chino Con Piedra Lía No me interesa A ver Pues mira Ya que estamos Voy a aprovechar Para entrenar Tío Doble Bocetón Me haces Y esto lo tengo que hacer Cada vez Que quiero Outspear Vale Otra vez Me hacen No pasa nada Ascuas Y ya está Pero es que mirar Cuanto da 68 de experiencia Bueno Nivel 16 Oye Un nivelito más Vendetta Hombre Menos mal Un movimiento tipo siniestro A ver Que te quito Constricción fuera Que no vale para nada Ahora Fuera Ya está Constricción fuera Y aprende Vendetta Y nada Y esto también Pero es que no he ganado nada Experiencia 68 Vale No hay nada Un Deerling Tipo normal Y de agua Vale Pues si mirar A ver cuanto me da Es que tengo que hacer esto Cada vez que entreno Oye Empieza con las denadoras Hostia pues Es que a denadoras Me encanta ese movimiento La verdad es muy útil Las denadoras Vale Como podéis ver No hay nada A ver otro Pokémon ¿Hay algún Pokémon más? Un Natu No yo tengo uno de tipo Tinieblas O sea me va a quitar 14 pesos Pues mirar A este si le puedo arrear Con Vendetta Recordad que Vendetta Golpea al doble Si te han golpeado antes No está mal Pero si es un movimiento Si es un gimnasio Tipo fantasma Esto me va a venir bien Me va a venir incluso bien A ver Aquí hay algún Pokémon más Joder Otro tío De un macho En serio Estos son todos los Pokémon Que hay aquí Vale Gruñido No pasa nada Vamos con Ascuas O sea Tener que estar entrenando Así es completamente triste En fin Es que no hay ningún Pokémon Interesante Tío No me Bueno Este podría serlo Pero macho Es que En fin Vamos a ver contigo A ver Vale Destructor Vamos con Placaje Vale Me interesaría Al menos Subirlos todos A nivel 17 Y lo que haré Es fuera de cámara Lo sembraré Para que Para que suban todos A nivel 17 Porque si no No hay otra Pero nada Spiritual City Spiritual City Más bien esto es Spiritual Village Pero nada Pues nada Chavales Hemos llegado aquí A través de la Ruta 5 Yo lo voy a dejar por aquí Capítulo un poco random Pero bueno En la siguiente parte Pues ya 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 haremos la La cuarta medalla Ya O sea No estoy ni en nivel 24 medallas Ya Pero Pero que ahí Habrá otra liga Supongo Porque si no No veo normal Este ritmo Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente parte Hasta la próxima Adiós Adiós